Estamos hablando de la primera línea cero emisiones de España. La Comunidad de Madrid ya ha sido pionera en la implantación del primer autobús de hidrógeno en línea, el primer autobús eléctrico en línea, y hoy damos un paso más, gracias al compromiso del Grupo Ruiz, cuyo presidente aquí nos acompaña, damos un paso más a la hora de poner en marcha la primera línea eléctrica plenamente limpia de España y que va a permitir dar servicio en una línea interurbana y que, como digo, marca un antes y un después de esta implantación de sistemas que hasta ahora eran solo planes piloto y que ahora ya son realidad. No genera ningún tipo de emisiones neutro en cuanto a la emisión de residuos y absolutamente respetuoso con el medioambiente. Aparte, no solamente es la cero polución que genera, sino a nivel de ruido, es absolutamente neutro, es un autobús silencioso, suave, sin vibraciones, que lo van a notar. Allí los vecinos de Leganés y de Oporto, por donde pasa el autobús, que no lo van a oír, ni tampoco los viajeros que van a viajar dentro de él, que no van a estar sometidos a la presión de las vibraciones o al sonido interno de un motor de combustión tradicional. Una importante presentación hoy en la que el Grupo Ruiz, la empresa Martín, que es la empresa concesionaria del Consorcio de Transportes, les presenta un nutrido grupo de autobuses eléctricos, 13 en este caso, que van a dar servicio a la línea 484. Desde el punto de vista del ruido, es un paso muy importante, que va a marcar un antes y un después en todo lo que es el transporte público en autobús por nuestra ciudad. Van a permitir conectar la línea 12 con la línea 3, y eso va a permitir dar muchas opciones a todos los vecinos del sur, que actualmente tienen que salir a través de Alcorcón para coger el resto de la red, y ahora van a poder hacerlo a través del mercado de Getafe por Villaverde. Nosotros nos gustaría que en el futuro se empezase también a planificar una tercera conexión del Metro Sur con el resto de la red a través de Leganés, conectando con la línea 11, que en estos momentos acaba en la fortuna. Soy consciente de que es una inversión muy grande, pero nos gustaría que ya se empezase a planificar a través de un proyecto de obra para determinar de cuánto dinero estamos hablando.